Vamos a cantar una canción que es bien bonita ojalá que sea bonita pero la verdad que lo que dice es súper importante y dice además que uno no solo tiene que vivir la vida tiene que honrar la vida y es de Daria Blas que es otra argentina ¿Qué le voy a hacer? Me encanta la gente No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en esta tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida honrar la vida honrar la vida ¡Gracias! ¡Gracias!